El DETECTIVE Bienvenidos de vuelta a las aventuras del detective Que demasiado bien le va a ir Que un puta Y después que se le fue todo al carajo al parecer Pero sabe apreciar a buenos culos, así que... Se llama castellano Así que debe tener algo... No sé, algo español, latino y... Ya saben La cosa con los latinos y españoles es que... ¿Les gustan los culos? No sé, creo que acabo de inventar eso, pero bueno Pero no es que por acá iban a venir Los muchachos Me parece que no Estoy con poca vida de hecho ¿Por qué no usé mi jeringuiría? Listo, excelente La cosa es que el tipo Ah, mirá, mirá, había más juguito acá No, menos mal que vine acá como un tarado otra vez Por segunda vez Las cosas que se pueden interactuar Con las que vos podías interactuar Voy a comenzar otra vez con la historia de mi ex Me acuerdo que me llevaba Me llevaba a McDonald's Y después me hacía un pesado de él Pero igual sigue hablando de su ex ¿Por qué seguías hablando de su ex y tantos odias? De tu ex y tantos odias No sé Es uno de los misterios de la vida Ahí, ahí Tendría que haber algo A ver, un momento Bueno, ok Uy, loco Quemar ¿Por qué vamos a quemar eso? Pues se está moviendo demasiado ya No hay tanto viento que digamos De hecho sí hay bastante viento Así que vamos Yo supongo que todo esto está cerrado El juego me está diciendo que tenga que sí o sí pasar por una de estas casas Así que vamos a hacer eso supongo Otra cosa, yo creo que voy a upgradear el... El... Ah, ya está el científico Bueno, lo que sea Parece un científico Ah, mira, mira Cerillos ¿Qué haría sin cerillos? Solamente tener más cerillos Porque sobra un montón de cerillos acá ¡Wow! Da gusto reventar la... Espera, se puede... Puta madre, viejo No es sospechoso el hecho de que pueda romper la ventana con un puñetazo Es medio sospechoso realmente Es un videojuego así que... Ah, pero... Espera, espera, espera Acá había algo... Bueno, ya, espera Vámonos, vámonos 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 con el científico No vamos a perder más tiempo A ver, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué hay que hacer? ¿Hay que mover esto? ¿Hay que mover esto? Vamos a ver... Acá loco por yourself Acá loco por yourself Me da un poco de este... Recibí en el cuatrero Me da un poco de este... Me da un poco de este... Hay una escena de Resident Evil... La primera... La segunda... Creo que es... Así que vos espías un montón de... De plagas... De plagas... Plagas son los enemigos de un Resident Evil 4 Digo... Resident Evil 4 es del 2005 creo... Así que... No es excusa decir... Ah, mira que viejo que... No, no... Es algo de... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Una granada, eh? Hay granadas... Granada... 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 Granada con más de 100 años... Como esta reliquia fue para el hermano... No sé... Ya... A ver... Se desconoce... Bueno... Ok... ¿Cómo... Puedo agarrar y...? ¿Tengo escopeta? ¿Yo tenía escopeta? ¿Tú tenías escopeta? ¿Así de mal del cerebro estoy, carajo? ¿Yo tenía escopeta? ¿F1? No. ¿F2? No existe tampoco. ¿Por qué no puedo poner F1? Ah, función 1. Función 2. No es. No es la literal tecla F1. F2. Ok, ¿qué está pasando ahí? Ok, bueno. Allá hay una escalera. ¿No puedo? ¿No? ¿No? Bueno, ok. A ver. Use the crank to pass through, me dijo el tipo. ¿Y vamos a hacer eso? ¿Por qué no? Ah, mira un poco. Ahí está. Ahí se abrieron todas las trampas. Ahí está. ¿Pero los plagas dónde están? Los plagas están todavía. Ok. No se llaman los plagas, pero bueno. ¿No era que iban a venir por aquí? Bueno, ya, espera. No me voy a quejar más. No me voy a quejar más. Y volvemos de vuelta al principio y a la gran pu... Over here. Bueno. ¿Por qué? ¡Esto es aquí! ¡Esto es justo de esta parte! Ese viejo chico va a ser así matado. Es salido de... ¿Cómo es la película esta de los tipos? Los extraños de Strangers. Y bueno. F o E era. E. Ahí está. El haber jugado el 2 te da como un rango virtual de cuánto se van a acercar legalmente estos. Porque en el 2, y otra vez estoy jodiendo en el 2, pero en el 2 lo que tiene es que recoger... Ah, si te puedo recoger cerillos. Ya está. Voy a quemarlos. No sé por qué los quemo legamente. Hasta ahora el juego no me ha explicado la razón. Pero bueno. Dame tu juguito. ¿Esto es juguito también? ¿No? Botellita. No sé. Pero sé más o menos el rango de habitaciones y etc. De hecho no hay muchas habitaciones en el David Witchy 2. Pero conoces más o menos el rango de que se van a... Así que ¿Sabes qué? Yo te recomendaría que juegues primero el 2. ¿Está bien? Hacer esto. Está bien. Te recomendaría que jugaras primero el 2 y después el 1. Porque hasta ahora no estoy teniendo una experiencia... No tuve una experiencia muy WTF con respecto al 2. Se entendió bastante bien lo que era. Lo que pasaba. Lo que sucedía. Lo que ocurría. Lo que etc. Por acá era que podía venir Bernominola. Ahí. Era que dije... Lampiro me va a ir para el otro lado. Creo. Ok. Podemos ir para arriba ahora. Supongo. Vamos a ir primero a la izquierda. Ahí como muestro un poquito más grande de lo normal. Estoy escuchando. Porque está todo encadenado. Creo que recuerdo eso. Creo que recuerdo eso. A ver Sebastián Castellano. A ver. Si. Creo que se me viene algo a la cabeza. Epa. Mirá. ¿Cómo se llaman las balas? Dirá Corenoli. Después voy a leer. Porque tiene un lobo. Y creo que tiene un nombre. Sebastián. Papá. Ahí parece haber alguien. Si. Se puede. Una cosa. Quiero decir algo. Una cosa es. En Dark Souls suelen haber enemigos detrás de las paredes y todo eso. Supongo que... Me avisó verdad. Por el sonido. Pero el sonido no es suficiente. Quiero ver algo. Bueno. No importa. No me puedo quejar. No me puedo quejar. ¿Qué es esto? ¿Virote? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Después veo qué carajo es. Hay una escalera. Me di cuenta. Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es un... Es el tipo con... De motosierra. Pero sin la motosierra parece. Ah. Mirá el pieza. ¿Qué harías? Ya está. Acepto de esto. Qué porquería esto. Ok. ¿Para qué servía eso? Para hacer los virotes, no sé qué cosa. Patear. Ah. Mirá vos. Mirá vos. Ah. Y acá está la escalera esta. Ya está. Acepto. No. Esperá. Regresé otra vez acá. Corre. Esperá. No. Debería dejar de intentar eso. Estaba diciendo. En Devil Within 2. Otra vez. Pero antes de eso. Estaba diciendo que... Algunas cosas no se podían abrir. Algunas gavetas. Y esas gavetas las reconocías. Las miraba. Ah. Sí. Esto se puede abrir. Pero. En este boss. Medio que tenés que. Explorar bien bien. Para saber. O por ahí hay más de... Ah. No sé para qué carajo. Patear. ¿Para qué me voy a patear eso? ¿Qué onda? Y bueno. Y al final del camino. Hay cerillos nomás. Esto se puede romper. Menos mal que no. Porque ya me tengo huevos. Yo no voy a romper todo. Porque. Veo algo rompible en un juego. Y yo lo rompo. Carajo. Es mi primer pensamiento. Carajo. No sé por qué. Debe ser algo psicológico eso. Muy probable. Allá había otras escaleras. Había sido. A ver. No hay nada por acá. De hecho. La eliminación de este juego. Bastante. Es bastante bonita. Ah. Mirá. ¿Qué hacen las tatuas estas en este juego? ¿La misma cosa? Sí. La misma cosa. Pero llave. Qué mancarnada. Bueno. Las llaves. Más adelante vamos a ver. A ver. Ok. Supuestamente. Ah. Mirá. Muy bien carajo. Viene. El. Este juego te. En el. En el. Segundo. Otra vez. Que rompe. No sé si es rompe bolas acá. Perdón. En el segundo te dan menos jarritas. De gel verde. Y. Ese fue. Ese. Ese fue mi último comentario sobre el segundo juego. Ahora vamos a jugar primero. Hay que. Hay que saber. Hay que saber agradecer a la vida. De las. Precuelas. Porque gracias a las. A las precuelas. Existen las secuelas. Y algunas secuelas. Son mejores que las. Un chiquito. Se lo puede pet. No? Bueno. A ver. Como en Assassin's Creed 3. Te podías. Darle. Como es. Te podías. Dar pelusa de ombligo. A los. A los chanchos. Le gustaban los chanchos. Los chanchos le gustaban todo. Son raros los chanchos. Ah. Ah. Nada. A ver acá. Y si. Y bueno. Si un barril. En un barril hay una. Una porquería de estas. Entonces voy a tener que explorar. Cada. Estúpido barril. Que existe en el universo. Ok. Estoy hacia la izquierda. Espera un rato. Creo que me acuerdo de algo acá. Espera. Primero voy a ir a este lado. Primero voy a ir a este lado. Porque este. Este tipo de acá. Me está. Ahí está. Mira. Mira un poco. Y tengo un what hit kill acá. Así que lo voy. WTF. ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso? A ver si puedo hacerlo otra vez. Y bueno. Pues no me dieron nada. No me dieron nada. Bueno. Si estás familiarizado con el universo de los RPG de fantasía. Hay cierto enemigo. Concurrente. No tanto. No demasiado. Pero es como bastante concurrente. Este enemigo se llama. Ah mira. Este no lo había visto. Este enemigo se llama Mimic. Creo que ese es uno. Pero no en el sentido convencional. Sino que. Abre un baúl del todo para ver su contenido. Si tiene una trampa. Una trampa. Ábrelo parcialmente. Para desactivarla. Ok. Ahora hay que hacer notar. Que la mano esa que está ahí. No está incompleta. Se quiere decir que no le fue bien. Al portador de esa mano. A ver. Vamos a ver. Hay una trampa. Si hay una trampa. Pero como la desactivo. Ah. Ahí está. Supongo. No sé. No entendí legalmente qué onda. Virote explosivo para la ballesta. Agonía. De Agony Crossbow. O la... Sí. Agony Crossbow. En inglés. Que detonan al acercarse al enemigo. Puedo colocarse en el suelo. En la pared. De los propios enemigos. Que es lo más recomendable supongo. Que le di pararle una balleta. Por ejemplo. Bueno. No tengo al pedo. Porque no tengo balleta. Así que. No tengo balleta. Me va a aparecer una escopeta ahí. No sé dónde carajos. En qué momento agarro una escopeta. Mi cerebro. Bueno. Un poco se puede agarrar. A ver. Ok. Tranqui. Tranqui. Ya va a salir ese. Ya va a salir. Seguimos por la izquierda. O... Sí. Supongo que sí. Por el centro creo que no hay demasiado. Por el lado. Quería. Quería. Quería empezar a. ¿Por qué no hay prompt para hacer eso? Sé que es así porque. En el 2 es así. Pero bueno. A ver. Ah mira. Me conviene muchísimo estar de este lado. Excelente. Este juego es excelente. Legal veo. Y encima me. Me va a hacer correr hacia allá. Y hay una trampa. Ahí está la onda. Excelente juego. A ver. Venimos. Mira. Buga. Excelente. Excelente. Bueno. A ver. Epa. Tenemos un hacha. Que vamos a tener con nosotros. Si o si. Estoy gastando toda mi curación. Algo que no me gusta hacer. El juego me está forzando. En este. Que. Que carajo fue eso. What. No. 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 Le dcussé. A ver, por ahí no está malo, por ahí no está malo, a ver, acá, a ver qué onda, ajá, ajá, no está malo, no está malo, no está malo, estamos bien, a ver, a ver, depende de mis curaciones también, tengo cero curaciones, no, tengo uno, pero yo tenía una o... Ok, no estoy muy seguro, a la gran pu... ¿Por qué pasa eso? Porque... otra vez, porque en el 2 vos tenías que sostener el botón del rodillo para que el menú no se cerrara, y yo estoy haciendo eso, y el juego lo toma como que estoy haciendo dos veces el input, así que... Eso está jodiendo, bueno, vamos a seguir sobre nuestro paso otra vez, acá el cofre está o no está, a ver, no sé si no, no, ya está, está abierto, a ver, acá el tipo que está acá está muerto, sí, y ahora qué cosa es lo que me disparó, quiero saber. Algo que yo no, no, ni recordaba que existía en este videojuego, ¿qué momento, pío, te dispara alguien? ¿Qué onda, pío? A ver, ¿qué? ¿Por qué se rompió eso? Están pasando muchas cosas ahora mismo que no estoy entendiendo, pero... Vamos a dejar pasar un rato... ¿Por alguna razón no le hizo nada? ¿O sí le hizo? ¿Legal? ¿Cómo es que eso sí te...? ¿Vas a venir? Vale, púbrete. Ya está, tómate nomás tu tiempo. Ahora yo me voy a ir hacia acá, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cambiar de arma? ¡Naraco! Ahí está. ¿Qué? Tómate tu tiempo, sí, ahí está, perfecto, excelente. Ahora yo me voy a este lado, ahí está. ¡No! ¡Otra! ¡Bueno! Ok. ¿No? ¿No? ¿No te gustó ese lado? Ah, este lado está más húmedo, supongo. Espírate de ahí. Bueno, ahora quiero descubrir qué... Carajos, vinieron más. Oh, bueno. ¿Qué? Yo no quería eso, pero bueno. ¿Van a venir? Los plagas. De a uno nomás, de a uno. Excelente. Ahí. Vamos otra vez. Repite. Ah, este es más vivo. Este es más vivo. Este sabe lo que pasa. Vamos a quemar a este que está acá, de paso. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahora te... Ay, la ganancia, esta es mi... Mi mesa. Mi mesa está toda transpirada. Ahí está. Ahí fue. Así de vida me sacó. Así de vida me sacó. Sí. Así mismo te castiga el juego. Por suerte, el arma esta. Estaba agregada al... Grand City. No al máximo, ¿verdad? Eso es un... Un punto... Sí, un guardado. Es perfil, dice ahí. Después, no sé, me curé. Algunos... 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 Ah, es que... Los quemé muy cerca uno de otro por eso. Por eso es que desapareció. ¿En serio, peor? ¿Más? El bull... Ah, wow... Señora... De la... What? Pfff... Qué buenos son los videojuegos. Los videojuegos en general, digo... Me hacen feliz, carajo. Y esa es una prueba de por qué. Esa es una prueba de por qué. A ver. A ver. Vamos a curarnos. Ahí está. Excelente. Vamos a agarrar el juguito. 500. Excelente. ¿Por qué en esta casa hay tanto tipito? Qué onda. Creo que lo que tenía que hacer era activar esto. Pero no va a estar tantas balas. Creo. A ver. Vamos a activarlo. A ver qué hace. Ok. Eso es lo que hace. Alguien instaló eso. En su tiempo libre. Bueno. Vamos a agarrar esto. Estamos bien a la izquierda, parece. Ah, mira, mira. Los zarpones. Sí. Sé que son los zarpones. Para la ballesta agonía. La cual todavía no estamos encontrando. Pero. Creo. Para alegrar. Creo que está en esta casa, de hecho. La ballesta. Y ahí está. Ahí está nuestra amiga ballesta de la bonita. Ahí está. Excelente. Ahora. ¿Para qué la voy a usar en este juego? No es lo que no sé. Porque yo la usaba para hacer esto de quemar con el cerillo. Pero en el segundo juego. Ah. Ballesta plegable con resistente cuadrada. Etc. 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 Es una ballesta. Qué más querés. Vamos a ponerla en F3. O en F4. En F3. Qué pasó. Fabricar. Virotes de agonía. Control. Para fabricar cuando agonía estaba seleccionada. Bueno. Acepto. Ok. Vamos a ponerlo en F3. Y... Granada en F4. Me parece que eso no va a tener moda de armas. Rodillo no cambia las armas veo. ¿O tengo que agarrar y elegirla? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Có? ¿Cambio armas? What? Rodillo no cambia armas. Y las Fs. Las Fs sí. Ah. Fs sí. Ahí ya está. Fs sí cambia armas. Ahora. ¿Dónde? Saqué las copias. No puedo hacer cosas. Se la va. Ya está manía. Eh. Con R es para cambiar de... Ahí está. Es munición. Excelente. Es una ballesta. No hay mucho que decir. A ver. Ehm. No. Por acá. Pero nos falta explorar también la habitación de abajo legalmente. Esto debería ser un... Como de un balcón. Podría ser. Pero se puede bajar de hecho por acá. Ah mira. Excelente. Ah vos me disparaste. De... De plagas. Que plaga que soy. Yo lo que soy el plaga porque... Acabo de... Acabo de... A ver. A ver. Y obviamente va a entrar. ¿Por qué tengo la luz encendida? ¿Por qué tengo la luz encendida? ¿Cómo la prendí? ¿Cómo era que se prendía con Q? Ahí tengo Q. A ver. ¿Dónde va a venir? Me olvidé otra vez de él. Con E. No con F. Ok. Ok. Me voy a disparar vos. Tomatelo más tu tiempo que va. Eh. Me ve de hecho. Ah. Va a ser así vio. Eh. Va a ser así. Me mirar a las copes parece. Así me voy a... Va. ¿Por qué que voy a quemarle? Ok. Bueno. A ver. Tengo un botiquín de hecho. Pero... Ay no tengo más curas. No sé. Hace rato que no veo mi vida completa. Ahí estás listo. Estás listo. ¿Qué? ¿Por qué hace eso? Y bueno. Tiene sentido. Y bueno. Supongo que tiene un poquito de sentido. Del 1 al 10. ¿Qué es eso? Yo leí Pablo Escobar acá. Examinar a decir. ¿Ahora qué? No sé. ¿Está bien? Acepto. Acepto. ¿Cómo? Salgo de acá. ¿Cómo? ¿Cómo? What? ¿Con qué tecla entré? Ahí está. Tiras, cobres. Nunca más me voy a examinar algo. ¿Cómo? ¿Apretaba ahí y no pasa nada? Guau. Ahora vamos abajo. ¿Por qué ahí abajo? A ver. Ah, 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 ah. Eh. Eh. A ver. Yo ya tengo un copete. ¿Por qué tengo otra copete? A ver. Déjenme ver algo acá. Se cambia con R. Sí, ahí está. No me dice que se cambia con R. Ah, sí se cambia. Cargador 4, cargador 1. ¿Cuál es mejor? Me hace que una escopeta al DLC. Por eso le pegué un tiro tan fuerte al otro. ¿Cuál era el que recogí recién? ¿Cuál era el que recogí recién? Información. Ahí está. Eh. No, pero yo quiero saber. Inflige un 50% más daño que la escopeta. Pero no puede mejorarse. Ese es el DLC 2. Este. A ver. Ah. Y bueno. Ahí tiene sus poquerías. Bueno. Como no quiero hacer trampa voy a usar la normal nomás. No la del DLC. Supongo que es DLC. Porque no tiene sentido que tenga una escopeta de primero. Bueno, a ver. Vamos a venir por acá y vamos a desactivar esto. Vamos a ver. No. 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 F. Ahí está. Listo. Ahí. A ver. Esconderse. Es necesario. ¿Qué es eso? Él está. Se está. No sé. No sé. Plutinium. Ahora nos falta. No sé. No sé. No sé. Pues no sé. ¿Qué es esto? Ah. ¿Qué es esto? Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. No, 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 no. Ok. Y acá estaba el que. Acá tendría que haber otro que me dispare, pero no. No hay. Allá arriba estaba de hecho. Bueno. Vamos a ir. Vamos a pegarnos a la pared de acá. Y antes de hacer cualquier cosa. Quiero agarrar y limpiar. Limpiar. Mira lo que hay allá. ¿Pero cómo agarro? La llave que se cae. Guacalitos. Debe gastar una bala al pedo. Vamos a ver si se cae nomás. ¿Quemar? ¿Por qué voy a quemar? Se cayó la llave. Está bien. Excelente. Voy a joder otra vez. ¡En el 2! En el 2 no tenías que nunca, jamás, en ninguna... Bueno, por ahí no encontré, pero nunca le tenías que disparar. Nunca era necesario. Siempre con el ataque melee. Porque en un juego survival horror te va a hacer gastar balas de más que nada. Sin embargo en el 4 sí te hace gastar para conseguir las cosas de estas azules. Por acá hay enemigos de hecho. No estoy escuchando. ¿Acá qué hay? ¿Nada? No, no hay nada tampoco. En esta casa quizás hay enemigos así que vamos a estar preparados. Aunque no los escucho de ahí. Allá está, allá está. A ver si pasa porque me acuerdo de un bug acá. O no sé si era un bug o en serio pasó. Vamos a ver, vamos a ver si pasó. No. Pasó en serio otra vez. Yo pensé que eso era un bug. ¿Me vio? No, no me vio. Ah, sí me vio. Ok, vamos a esperar a que se canse supongo. Vamos a agarrar la botella para que cuando se canse... Vea hacia atrás. Esperá, acá no se puede agarrar. Ah, sí se puede. Ahí está. Cuando se canse vamos a hacer que mire la botella. Es que tiene que andar la botella. A ver. Cansate ya papá. Ya no estoy. No estoy más. Ya no me ves. No, me sigue viendo. Así que voy a tener que dispararla. A ver. Vamos a tirarle la botella. Ahí está. Wow. ¿Eso es bizarro? Ah, mira. ¿Puedo quemarlo así de onda? Ah, está parado. Acepto. Creo. No, no era un bug. Pensé que se... Esta cosa había explotado nomás o algo así. Ah, sí era un bug. Porque el tipo este no estaba. Se había caído nada. Y había hecho un ruidazo. Lo quemamos. No vamos a quemarlo. ¿Por qué no? Después voy a buscar. Realmente voy a buscar si es necesario. Vamos a hacer esto. Vamos a quemarlo. A ver. Gran puta. Ok. I'm still in a dream. Y... Obviamente iba a cantar esa música. En esta situación. A ver. Eh... Mil. ¿Esto qué carajo es? Virote cegador. Virote por la ballesta. Esto no está en el 2. Que ciega al adversario con un potente destello. Puedes matar a un adversario ciego de cualquier dirección con un ataque furtivo. Ah... Ya. Bueno. Entiendo. Entiendo. Es el smoke screen del 2. Del día. Pero este es como un flash. Un flash grenade o algo así. De hecho... Ah mira. Ya hay más. ¿Por qué se pumlo tanto así? De repente. ¿Qué pasó? Y bueno. Vamos a poner un cachito. Porque legalmente el juego no te lo dice mucho. Pero es un juego de sigilo el juego. Te conviene muchísimo más... Pelearle así. A los... A los... A los bambos. A los bambos le dije. A ver. Eh. 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 No. Pero... ¿Qué? Ah... Qué... Qué lo que... En vez de matarlo agarró las cosas... Ah. Bueno. Después encontré las cosas de ataque. A ver. Qué... Qué onda. A ver. Vamos a matar a este... Ahora. What? Igual le tendría que hacer el ataque furtivo ahí. Él no hace eso. Que es medio de hacer trampa legalmente, pero... Y... Estoy hablando del 2 otra vez. Que puta. Me encanta. El 2. Al parecer. El 1 está bien carajón. No estoy diciendo que el 2 sea mejor. Pero el 2 es mejor. Y bueno. ¿Por qué me hace hacer así? Ay. Ay. Mira wey. No te vayas a caer mamita. Este... El... De la core. Me cansé. Cierto. Me olvidé de esto. Que te puede estar saliendo. ¿Qué ahora? Porque hay dos tipitos. Que me persiguen. Y yo no tengo un plan. Ahora. No se cansan luego de perseguirme. Encima. Y bueno. Ah mira algo. Me parece que la onda es habitaciones. A ver. Vamos a ver si. ¿Qué? Esos pi... Ahi. Bueno. Interesante igual. Interesante igual. Interesante igual. A ver. Andate para el otro lado mamá. Andate para el otro lado. Vale. Obviamente no se fue al otro lado. Corre. Ahí está. Ahí me encanta eso. Bueno. Listo. Asunto resuelto. Más. ¿Dónde está? Porque era la policía. La mujer policía era. Ay que maravilla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Atrápenlo. ¿Saben qué? Quiero hacer algo. A ver. Voy a quemarle a este. Y que pase por encima. A ver. No, no, no. Funciona. No funciona. Ok. Corre. Listo. Resuelto. No, no. No quiero examinar. Que puta. Eso no es sangre. Eso es gelatina. Ok. No estoy de acuerdo con que se repueble el tan rápido. Estoy de acuerdo con que se repueble un mapa donde. Que se yo. Exploraste una vez. Y tengas que regresar en otro momento. Aparte. Pero no en el mismo. Al mismo tiempo que vos estás explorándote. Se empiezan a repoblar así. Porque te caga el sistema de exploración que vos estás haciendo en este momento. En este momento yo estoy yendo de izquierda a derecha. No. De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Y después de derecha a izquierda. Bueno. No importa. Bueno. Vamos a la última casa ahora. Y por fin vamos a poder. Ir a la puerta. Principal. Estoy haciendo esto más que nada porque. Ruido excesivo. Ah. Perdón. Perdóname. ¿Esto qué es? Ah. Espera. ¿Qué? No. Espera. Ahí está. Ahí está. Atrápenlo. Asesinémoslo. A ver si me voy acá. No me va a encontrar. A ver. ¿Por qué no sabe abrir puertas? A ver. No sabe dónde está ahí. Algo de Mikami. No. 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 Espera. Ahí está. Excelente. Excelente. Ven. Tienes. No. Anda acá. ¿Legal? No murió. No murió, babá. Dejame hacerte un melee entonces. Vamos a hacer tres veces ahora. A ver. Melee. No. Ese no es melee. No. Voy a tener que dispararle con mi última bala. Voy a tener que ir con esto. A ver. No me dan bala. No. Está bien. Porque tendría que matar a... Alá. ¿Qué? No. 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 Gracias.